Chachachagua, guanco y la rumba Los rumbieros quieren rumba para poder guarachar Ya no quieren bailar más, un guaguaco y un chachachá Por eso piden a grito la rumba desde sola Por eso piden a grito la rumba desde sola Ay, rumbero, bueno, rumbero, la rumba me llama Allán cayó hueso, bongo y allá un pueblo nuevo Ay, que tiene la rumba, mamá, que me tira en el suelo Ay, si yo no bailo esa rumba, bongo, me muero Ay, rumbero, 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 la rumba Ay, que tiene la rumba, mamá, que de fuego nuevo Música Música La rumba, rumbero, 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 rumbero Que tiene la rumba, mamá, que me tira en el suelo Música Música